¿Cómo generar un backup en mi cuenta de SohoMail? Primero debemos acceder a nuestra cuenta de SohoMail. Una vez que estemos dentro, en la ventana principal de la aplicación, vamos a la parte superior derecha donde se encuentra el ícono de configuración. Es un pequeño engrane. Damos clic. Nos desplazamos hacia abajo hasta encontrar la sección llamada Importar o Exportar Correos Electrónicos. Debemos dar clic en Exportar Historial. Nos va a mostrar una pequeña ventana sobre la exportación de los últimos 30 días. Debemos dar clic en Cerrar. Debemos irnos a la parte de Exportar o a la sección de Exportar. Nos va a pedir que seleccionemos una carpeta de la cual deseamos exportar los correos electrónicos. Seleccionamos la carpeta deseada y nos va a pedir una fecha de exportación. En el cuadro desplegable, seleccionamos la antigüedad de los correos a exportar. Nos permite del último mes, de los últimos 3, 5 y 6 meses, de un intervalo de fechas en específico, o exportar todos los correos electrónicos de esta carpeta. En este caso vamos a seleccionar este. Nos deja seleccionar o marcar la casilla de Incluir subcarpetas. Una vez seleccionada nuestra carpeta y la duración, tenemos que dar clic en el botón azul que dice Exportar. Nos aparece un mensaje de la actividad de exportación está en proceso. Comenzará el proceso de exportación de los correos en la carpeta específica, según el parámetro que establecimos. Después de esperar algún tiempo, recibiremos una notificación por correo electrónico con un enlace para descargar los correos. Este correo se va a enviar a la misma cuenta desde la que se exportaron los correos. Debemos cerrar la configuración. Aquí ya nos llegó el correo. Damos clic en el correo. Damos clic en Mostrar enlace zip. Y nos va a redirigir a la exportación. Nos da un conteo de mensajes. En este caso fueron solamente 4. Y podemos dar clic en Descargar. Y listo. Ya tenemos nuestra carpeta zip con todos los correos que exportamos. Y listo. Gracias.